¡Hola! ¿Qué tal? Los hermanos López y yo queremos en esta fecha tan señalada Aunque a mí no me gusta señalar Bueno, esto ya estaría señalado de antes yo creo Bueno, queremos desearles felices siestas Ese es bueno, ¿eh? Eso lo digo yo, vamos a decirle siesta Y luego también un ropero para el baño nuevo También mejor que lo de Prospero, no sé 2010 será bisiesto Para mí, fío, dos siestas No me lo quita nadie Pues nada, portense bien Aunque ya lo que fue, fue Los reyes están ahí al lado ya De perdidos al río, ¿viste? Venga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!